hola hola que tal mis amigos de costa ciclismo estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles toda la información del maravilloso mundo del deporte de las bielas y los pedales señoras y señores hoy a pesar de que no hay competencias esta mañana le tuvimos allí presentamos el avance de lo que va a ser el criterio del dauphiné con la presencia ya confirmada de ganbernal así que al final de este vídeo le voy a dejar el enlace y abajo en el comentario destacado del canal también te voy a dejar el link para que mire que se resume mientras tanto les voy a contar que nadiro quintana participó en una clásica en boyacá le vamos a contar qué ocurrió y por qué el ciclista colombiano ha posteado una foto precisamente al lado del pelotón de esa clásica de boyacá también le voy a contar señoras y señores lo ocurrido hoy en la primera etapa de la clásica a cundinamarca que se corrió en materia de contrarreloj individual y porque el team medellín dice que es el mejor equipo del mundo le vamos a contar todos los detalles y bien mis amigos de costa ciclismo muy amables a todos por la sintonía muchas gracias dale like al vídeo suscríbete a costa ciclismo siempre recuerda tener activada la campanita de notificaciones que te va a permitir que youtube te avise cuando hay nuevo vídeo en el canal así de fácil recuerda suscribirte a costa ciclismo y también algo bien interesante a este miembro de costa ciclismo si quieres seguir escuchando estas noticias todos los días estamos al tanto al pie del cañón hombre apóyanos y a este miembro del canal hay en el botón unirme encontrarás dos opciones escoge la que te parezca y inmediatamente pues entre encuentras pues o nos apoyas en esta faena periodística bueno muy bien lo de nairo quintana fue sorpresivo porque este ciclista del departamento voy a cae que ustedes saben está buscando equipo no consigue equipo por ningún lado ha posteado esta foto ya hace varios días muchos medios no le han prestado atención pero nairo estuvo en el lote de la clásica de boyacá del club deportivo boyacá un club que organiza una carrera que hace parte del calendario nacional de ciclismo ahí está junto a los corredores del epm de la etsa varios equipos nacionales que estuvieron pero nairo simplemente se unió al pelotón es decir se estaba entrenando el pelotón pasó por allí se quedó unos minutos entrenando le permitieron eso a nairo por supuesto su nombre una figura pública a nivel nacional e internacional pero se acudió allí con todos los pedalistas que estuvieron en esa clásica del club boyacá que finalmente ganó el local rafael pineda del equipo de siste crédito se llevó la victoria o perdón del equipo colombia pacto por el deporte se llevó la victoria el ciclista del departamento de boyacá de esa manera nairo continúa su preparación sabemos de que no tiene equipo sabemos que en estos momentos no hay ninguna cercanía con nadie aunque por ahí dice que el bareño está interesado pero hasta ahora no hay nada de manera oficial pero señoras y señores hay que estar atentos porque ya en estos días se están escuchando ya indicios de traspasos de corredores es más un ciclista que estuvo en el 13 gafredo antonio tiberi va a cambiar de equipo se acuerdan el problema que tuvo con este corredor con un gato el que maltrató bueno ese corredor en los próximos días va a cambiar de equipo y va a estar participando en una carrera próximamente es decir ya se está moviendo los diferentes teams a nivel internacional para buscar refuerzos con miras no solamente a la próxima campaña 2024 sino también al segundo semestre del año porque hay muchos juegos en puntos que hay que disputar a propósito del último ranking donde la astana está hundido completamente donde la arkea ya está en zona de descenso y así como hay otros equipos que también quieren sumar puntos y por qué no tener en cuenta a un corredor de la categoría de nairo que sabemos que vale mucho dinero pero que te garantiza puntos de la unión ciclista internacional así que queríamos comentarle esa fotografía para que no pasara inédita ese momento en el que nairo quintana estaba en un lote en el pelotón pero simplemente a manera de preparación en la clásica del club deportivo de boyacca bueno muy bien señoras y señores aquí está usted observando los resultados de la etapa de hoy la primera la cri de la vuelta con dinamarca 2023 resultados de la primera etapa entre el fútbol sagasuga y pasca la tierra de iván ramiro sosa sobre 10.3 kilómetros ganador rodrigo contreras es el ciclista de la astana y del cuidestec es compañero de miguel ángel lópez ganó con 19 26 segundo lugar andrés libermancipe uno de los jóvenes colombianos promesa del gw shimano hace 19 segundos tercero jonathan chávez de villapinzón tierra de ciclistas un equipo local a 20 segundos cuarto juan diego alba del movistar vpc de ecuador que se unió con tuta boyacá para formar el equipo en la en la carrera a 20 segundos quinto rafa pineda que viene de ganar la carrera del club deportivo boyacá a 24 segundos winner anacona fue sexto ve usted a 29 segundos wilson rodríguez marlon garzón omar mendoza y jason casallas del colombia pacto por el deporte también se metieron en el top 10 de esta carrera que arrancó hoy en tierras de culinamarca y que irá este bueno miércoles jueves viernes y finalizará el próximo sábado es una carrera que sirve de preparación para lo que va a ser la vuelta a colombia que ustedes saben comienza en la segunda semana del mes de junio y que hoy tuvo noticias porque una de las etapas de la vuelta a colombia en la que va a llegar ibagué finalmente no se va a hacer sino se va a hacer un circuito en ibagué no una etapa en línea entonces eso no te lo hay este día jueves comienza la segunda etapa del de la clásica cundinamarca entre girardo y el charquito empieza a las 9 de la mañana viene usted el perfil una etapa montañosa y vamos a tenerles resultados de esta competencia porque hay bastantes ciclistas veteranos que están corriendo en esta carrera importante en el departamento de cundinamarca rodrigo contreras guinea dracona dayer quintana la gente de del pacto por el deporte no no hay varios equipos que están ausentes pero es una carrera realmente interesante en la vuelta a cundinamarca oiga el team medellín ha posteado esta imagen en redes sociales más exactamente en su red de instagram y ha sorprendido a muchos dice y medellín el mejor equipo del mundo pero de la categoría ranking de la categoría continental ranking un circontinental porque el team medellín ha posteado esta foto en redes bueno de eso hablamos un poco ayer porque el medellín en este momento ocupa la casilla 29 con 934 puntos nosotros ya comentamos esto pero no nos dimos cuenta que es el mejor equipo continental hasta el momento del mundo mire le gana panamá cultura y valores al human power gel que corre varias carreras incluso word tour al burgos al caja rural al euscatel al ken farman que corre todo el calendario español con muchos puntos a el sky capital este de arabia saudita en fin muchos equipos que están en estos momentos corriendo en europa con con puntajes o con la posibilidad de ganar puntos pero no han podido superar al team medellín que seguramente va a terminar siendo el mejor equipo de latinoamérica claro se tiene que refrendarlo en las competencias que se avecina porque si no hay equipos que están cerca de allí lo pueden derribar pero un buen momento vive el equipo del team medellín que se prepara para la vuelta a colombia repito a partir de la segunda semana del mes de junio mis amigos de costa ciclismo gracias a todos por la sintonía muy amables te voy a dejar entonces con lo ocurrido o lo que va a pasar en el criterio en dofine con egan bernal rica carapaz y jonas vigen car nada más y nada menos tremendo cartel ya o no me y